Hoy les voy a hacer un video de algo, jeje Un video aquí, en este capítulo Lo voy a recoger desde el lápiz Ven esto, ven esto Esto es lo más mejor del mundo Es una casa y un helicóptero Una cara graciosa como esta Una cara escrita, una carita feliz Una carita graciosa Y lo último de helicópteros es un helicóptero esto Me hizo todo mi papá Lo de aquí, lo de aquí, lo de aquí, lo de aquí, lo de aquí Y yo le hice la carita feliz y la nariz y hice esta Estas dos ventanas Y ahora vamos a comenzar con este Ahorita te enseño quién es Voy a dibujar la cabecita Y mi pancita, ¿sabes quién es? Soy yo Voy a ponerle el pelo Es que son niños Por eso le pongo un pelo así Tiene un corazóncito pero siempre le pongo un corazóncito a mi blusa Ella dice hola Hoy voy a hacer un video Pero está diciendo eso Ella dice hoy voy a hacer un video de dibujos Como yo estoy diciendo Y ¿Qué lavo que pongo? Un asito ¿Para qué dices? ¿Qué lavo que pongo? ¿Para qué dices? ¿Qué está diciendo el teléfono? Escuche qué estaba diciendo Tal vez que tenga Que no tenga Cabrador En el teléfono Adiós No tengo mucho comienzo a las veces. Olvido. Y bye, bye, bye.